Merva presenta la sección salud El colesterol malo podría provocar oigan bien un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco y es que este riesgo lo corren tanto las personas obesas como las delgadas comúnmente llamadas skinny fat existen hábitos que ponen en riesgo su vida y los llevan a vivir una verdadera bomba de tiempo El colesterol total debe estar a la bajo de 200, triglicéridos abajo de 150 El colesterol malo que es el que se pega en las arterias cuando uno fuma o tiene colesterol alto o tiene diabetes puede llegar a esto y después las complicaciones, el malo o sea el L es el que hace este desastre La alimentación juega un papel importante en el incremento del colesterol malo El hipercolesterolemia es una condición familiar que mantiene en riesgo a las personas delgadas En un 80% de los problemas que tenemos los seres humanos con respecto a los lípidos, o sea la grasa en sangre el 80% es hereditario, un 20% es responsable los arreglos que hagamos comer mucho, no hacer ejercicio, fumar, tomar licor 80% es hereditario, por lo tanto hay gente que es delgada y tiene colesterol por las nubes como dice la gente, o los triglicéridos altos, o el colesterol bueno muy bajo, o el colesterol malo muy alto Es importante incluir ciertos grupos alimenticios para mejorar la situación actual de las arterias ¿De qué va a depender esos niveles de colesterol y triglicéridos? Va a depender de la dieta, va a depender de la actividad física que realicemos del fumado, muchas veces el fumado va a favorecer esto también y también de la genética, verdad las personas podemos tener diferente forma de metabolizar lo que comemos o lo que no comemos independientemente de cómo nos veamos por fuera Si usted es una persona delgada y tiene sospecha de sufrir colesterol ¿Cuáles son las pruebas que debe realizarse para estar seguro? Siempre se pide, generalmente es el perfil de lipios que es como le digo, el que tiene el colesterol total el colesterol bueno, el colesterol malo y los triglicéridos además de eso se recomienda también realizar una glicemia que es el examen de azúcar en la sangre, verdad porque las personas diabéticas tienen mucho más riesgo de hacer aterosclerosis Si usted es diagnosticado con colesterol malo, incorpore suplementos ricos en omega 3 y haga ejercicios diarios para bajar los niveles de grasa en la sangre y en los principales órganos como el hígado